Doctor Klinsmann, me sentiría orgulloso si no fuera porque ese maldito bypass no es más que un parche temporal para Sofía. No, no, claro que no, Chalot. No tiro la toalla, doctor. Sé perfectamente que es ilegal, pero son cadáveres, maldita sea. Pienso experimentar con todo lo que pueda. ¿Ya? Bueno, pensé que en Trípoli estaría más a salvo. Muy bien. De acuerdo. Le doy las gracias, doctor. ¿Doctor Klinsmann? ¿Doctor Klinsmann? Sí. Hola. ¿Estás ocupada? Me ha dicho por qué podía pasar. No, por supuesto. Adelante, adela. ¿Qué pasa? ¿Todo bien con Sofía? Sí, sí, Sofía está bien. Mucho más animada, afortunadamente. Aunque es cierto que ha tenido náuseas. ¿Pero ha vomitado? No, a tanto no ha llegado. Y además no tiene fiebre. Entonces no hay por qué preocuparse. Sí, es un alivio. ¿Quieres algo más? No sé si tienes trabajo. Si estás ocupado puedo... No, no, no. Por supuesto. Estoy disponible. He desviado a muchos pacientes al doctor Losada para tener más tiempo para Sofía. Es un detalle por tu parte. Voy a pedir café y así podrás contarme tranquila. No, no, no quiero café. No quiero café. Gracias. Ya bastante nerviosa estoy. Pero me apetecería hablar contigo, joven. Pero, por supuesto. Siéntate, por favor. Gracias. Cuéntame. ¿Qué ocurre? He discutido con Tomás. ¿Qué ha pasado? Cosas. 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 No sé, bueno, me apetecía hablar contigo. Y bueno, por eso te he puesto la excusa de lo de las náuseas. Sé que es lo normal. Sabes perfectamente que no necesitas ninguna excusa para venir aquí a hablar conmigo. Gracias. Y no te preocupes. Todas las parejas discuten. No. Tú y yo no discutíamos. No discutíamos por lo menos hasta que apareció Tomás. ¿Por qué habéis discutido? Perdóname, Eugenio. Lo siento. No me parece nada justo venir aquí a hablarte de mis problemas con Tomás. Lo siento. No, pero dime cómo puedo ayudarte. No, será mejor que me marche. Muy bien. Lo entiendo. No, no hay problema. Ya sabes que esta puerta siempre estará abierta para ti. Gracias.